Bueno, pues voy a leer la semblanza de la doctora Teresa Rojas, ahora chiquita, bueno, ok, está muy bien. Bueno, decirles que la doctora es egresada de Lina, de la ENA, perdón, de la ENA. La ENA es la buena, porque hay la ENA, si no, sí. Ah, bueno, ok. Está bien. Bueno, desde 1933, investigadora del CIESAS, del Centro de Investigación y Estudios Superiores en la Antropología Social. Ella fue directora general de esta institución, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Bueno, ha escrito 87 capítulos y artículos de libros, 43 libros, 10 reseñas y 46 libros de 3 colecciones. Y bueno, además ha recibido premios como el premio clavijero de Lina, por ustedes de doctorado, ahora sí de Lina. El premio Nacional de Ciencias de la Academia Mexicana de Ciencias, el premio Arnaldo Orfila Reinal, por la Universidad de Guadalajara, la medalla Manuel Rodríguez en Ciencias Sociales y la medalla académica por trayectoria de Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y la Tecnología. La doctora Rojas ha sido inspiradora de muchos de los trabajos que están aquí presentes, profesora de varias personas, entendemos eso. No tuve el gusto, pero nos ha enseñado a partir de sus letras y la colaboración. Y pues, doctora Rojas, muchas gracias y bienvenida. Muy buenos días y gracias por estar en este lugar, en esta casa de la UNAM en Morelia, que me da muchísimo gusto conocer el espacio. Y por supuesto, presentarles a ustedes esta conferencia desde la especialidad que tengo, que es la etnohistoria, que no es la historia de los pueblos indígenas como a veces se dice, sino es una disciplina que se dedica a, es una etnología que se nutre de fuentes históricas, que es totalmente otra cosa. Bueno, no totalmente otra cosa, pero es distinto a simplemente la historia de los pueblos indígenas. Entonces, por lo tanto, mis fuentes principales de información son las fuentes o los documentos, los códices producidos, en este caso, por el periodo que estudio en el siglo XVI. Quiere decir que abarca una parte de la época prehispánica o mesoamericana y una parte ya de la época colonial o novo hispana, en este caso. El área que he trabajado y sobre la que se refiere esta conferencia es Mesoamérica, que, a ver, entonces, vemos que seguramente la mayoría de ustedes saben de qué área estamos hablando, pero es originalmente una definición. Aquí es el mapa, la delimitación que hizo Kirchhoff en los cuarentas. Paul Kirchhoff, que fue un etnólogo de origen alemán radicado en México y que después de mucha investigación y de reunir una serie de rasgos culturales, como era entonces usual, definió esta área que incluye el centro y sur de México, con las dos costas, y llega hasta gran parte, según esta delimitación, de Centroamérica. Y aunque ha sido motivo de muchas críticas o de ajustes, básicamente puede seguirse hablando de Mesoamérica como un área de civilización, una superárea cultural, donde tuvo lugar sobre todo la invención, entre comillas, de la agricultura. Y aquí yo le he puesto el maíz, porque sin duda es un área donde, salvo algunos bolsones, en donde no se podía cultivar por falta de lluvia o porque no había manera de irrigar, tuvo lugar la práctica del cultivo del maíz, junto con otras plantas, que no es el caso ahorita recordar, porque nos llevaría a una conferencia sobre el origen de la agricultura y no es el objetivo. También otro rasgo importante, y por eso el maíz, es la presencia de la nistamalización, que hizo que el maíz adquiriera propiedades alimenticias superiores y de alta calidad, que sin duda tuvo mucha importancia en el desarrollo demográfico y posteriormente de la complejidad y del surgimiento de la civilización. Entonces, este es el área donde también, ya desde el punto de vista biológico, de una gran riqueza biológica, ustedes son creo que casi todos conocedores de esto mucho más que yo, en donde se domesticaron, además de esta, por supuesto en este contexto de riqueza biológica, aquí hay una polémica, creo que hay algunos como Alejandro, que está por ahí, que dice que son como 300 especies domesticadas, pero bueno, las que yo tengo anotadas y que convencionalmente se aceptan son alrededor de 100 especies, pero digamos que son entre 100 y 300, ojalá que esa lista que él ha elaborado, pues la pudiéramos conocer más ampliamente, es mi ignorancia, lo acepto, ¿no? Pero bueno, claramente Mesoamérica o México y Centroamérica es uno de estos centros Babilof, primario de domesticación, y en ellos la presencia de los árboles y de otras plantas perenes, pues es de fundamental importancia, ya lo señaló hace muchos años Ángel Paler, mi maestro, como más o menos un tercio de los árboles domesticados y cultivados, bueno, domesticados vamos a decir, eran árboles de estas 100 especies de las que estoy tomando la lista. Hace tiempo el ingeniero Hernández Xolocotzi me hizo favor de encargarle a un biólogo, Luna Cavazos, que me hiciera, Mario Luna Cavazos en 1991, una lista de estas especies, a ver cómo se le cambia, no sé, sí, bueno, aquí he puesto una lista con los nombres vulgares, ustedes perdonarán, simplemente para el conocimiento y respecto a los árboles frutales, que esta conferencia, pues, versa fundamentalmente sobre las huertas, huertos en Mesoamérica, particularmente de los árboles frutales, pero también incluyo a aquellas agaves o puntias o nopales que fueron cultivados en huertas, algunas en monocultivo y otras de manera mixta o variada. Entonces, aquí hay una lista, por supuesto, limitada, pero que puede dar una idea de qué estamos hablando. Hay algunas como el tejocote o el capulín, que me dicen que no estaban domesticadas, pero sí cultivadas, en fin. Estas discusiones no voy a entrar en ellas porque no estoy calificada, simplemente yo me voy a enfocar a lo que dicen las fuentes sobre la existencia y las características de estos huertas, huertos. Ahora, tengo acá en el trabajo, tampoco me extenderé, una pequeña discusión sobre el uso del término huerto o huerta en los documentos de la época y, por supuesto, también de ahora. Les voy a decir que la mayor parte de las fuentes que se pueden consultar de la época colonial usan mucho más el término huerta, pero a veces también hablan de milpa, milpa de cacao, milpa de maguey o milpa de nopales. Entonces, los términos siempre hay que tomarlos en su contexto, en el uso, en el momento. Y aunque hay diccionarios de la lengua más o menos contemporáneos a la época que estamos abordando, el siglo XVI, por ejemplo, el primero es de 1610, que es el tesoro de la lengua castellana o española, del famoso Sebastián de Covarrubias, que es, como dije, el primer diccionario. Y él habla de huerto y, bueno, aquí abre el espectro e incluye a las hortalizas, como también muchas veces un huerto, pues podemos pensar en hortalizas y no solo en árboles frutales. Y habla de riego y dice, es lugar o en el campo o en la ciudad o poblado, o sea, también huertas urbanas y huertas rurales, en el cual se crían árboles frutales y hortaliza y el que tiene agua de pie y está en la ribera, ordinariamente llamado huerta. Los que son de flores y recreación se llaman jardines. Entonces, dijo ese huerto del nombre latino ortus ti, del verbo orior, oriris, por nacer, en respeto de que allí nacen y se crían las legumbres y las frutas. Entonces, bueno, como esta, pues podemos encontrar otra también en el llamado Diccionario de Autoridades, ya del siglo XVIII, 1737, que es el primero que produce la Real Academia de la Lengua Española y que ahí sí distingue entre huerta y huerto. Pero bueno, eso yo creo que hay que simplemente conocerlo, porque aquí lo que nos importa es hablar de las huertas de perenes, que en ocasiones, por supuesto, están mezcladas con anuales o estaban. Y ahora, a partir de la lectura muy profunda y de lo que escucharemos este día, pues veremos que aún estas que parecían huertas o que nos pueden parecer huertas de monocultivo, pues están rodeadas y mezcladas con muchas plantas silvestres. Es parte de un ecosistema, pero en las fuentes, como les voy a leer, pues muchas veces no se distingue más que la parte propiamente del monocultivo, excepto con el cacao, en donde sí se habla de estos árboles de sombra, ¿no? Entonces, bueno, no traigo tantas láminas como nada más algunas, pero déjame, voy a seguirlas. Bueno, es que no hay enfrente, entonces. Con la información de las fuentes históricas, básicamente son códices crónicas escritas por españoles, mestizos o indígenas durante el siglo XVI, y luego también documentos de archivo. Hemos podido documentar la presencia de estas huertas y, en principio, proponer una tipología de huertas. Creo que sí, me la puedes pasar, por favor. Ah, es que como no lo veo. Gracias, él va a ayudarme, porque está de frente. Bueno, la primera es la huerta mixta doméstica, quiere decir la huerta familiar, la huerta doméstica, y en este sentido hablamos de lo que está cerca de las habitaciones, de las viviendas, de los campesinos, de los agricultores de la época. La segunda es la huerta mixta, palaciega, a la que podemos agregar los jardines y lo que llaman en las fuentes, muy bonito, casas de placer. O un español que ha hecho un estudio muy bonito sobre este tema, le llama jardines lúdicos, que dan muy bien cuenta de la existencia de estas que los españoles llamaron casas de placer, que tenían varios de los tlatuanes en la cuenca de México que ellos lograron ver cuando llegaron por primera vez, o las primeras veces a Tenochtitlán, a Estapalapa, a Texcoco, etcétera, etcétera. La tercera sería la huerta mixta externa en los poblados rurales, en los poblados campesinos, que son estas huertas que están fuera del ámbito de los poblados, o sea, alejadas, muchas veces, como veremos, pues que son milpas que están en descanso y que se han dejado los árboles nativos o que se han llevado, perdón, no nativos, sino silvestres, o que se han llevado algunos ya cuidados o de las especies domesticadas. Y la cuarta es la huerta de perenes en monocultivo, que es de la que más información hay en las fuentes, que se refieren a plantíos de aguacates, nopales de grana, magueyes y cacao. Le podemos llamar huertas o plantíos, o no plantaciones que tienen otra connotación ya más moderna, pero plantíos, que son entonces, estamos incluyendo claramente no solamente árboles, sino también agaves y opuntias, entre otras. Y bueno, de lo que hay más informaciones de las huertas de cacao, vayamos a la primera. La huerta mixta doméstica se caracteriza por un alto índice de diversidad de especies domesticadas y las silvestres acompañantes o en vías de domesticación o cultivadas, en donde las especies de perenes se entreveraban con las anuales para proveer a las familias en forma escalonada de fruta, madera, plantas medicinales, textiles, condimentos y ornamentales para el gasto diario. Estas huertas mixtas fueron espacios en los cuales los agricultores antiguos cultivaban especies domesticadas que mezclaban con otras silvestres que traían del entorno salvaje, entre comillas, o de las milpas externas, o bien que dejaban en pie y cuidaban cuando decidían establecer una huerta cerca de su vivienda. Porque tenemos, bueno, sistemas agrícolas, sabemos que hay también una gran diversidad, entonces esto es un planteamiento muy en general, muy abarcativo. También era el espacio, esta huerta, donde se criaban los animales domésticos, los guajolotes, los patos, las meliponas y otros, sean, digo domésticos, no necesariamente domesticados, porque también sobre eso sabemos que hay muchos animales, hubo muchos animales que se cuidaban, que se traían y se cuidaban y ahí se amansaban, eran hasta animales de compañía y no todos fueron propiamente domesticados. Yo me acuerdo, hay una foto muy bonita de una mujer maya que está en la puerta de su vivienda, que tiene un venadito que lo ha criado, es decir, son animales que atraen y que se crían en la casa, en el huerto doméstico. Entonces, también así lo podemos imaginar, no es un espacio de puras plantas, sino también de animales, no solo los guajolotes o los patos o los perritos, etc. Bueno, entre los árboles frutales de las tierras frías, ya sabemos, destacaban el capulín, el tejocote, los aguacates y los nogales, que también a veces se nos olvidan estos nogales que también existieron en lugares como en varias regiones de Hidalgo y no solamente en el norte del país. Estos nuecesitas pequeñas, las que yo he visto por lo menos son redondas, de cáscara delgadita. Y luego, pues en las templadas y calientes, muchísimas otras anonas, los llamados zapotes, que son muchas especies, los nánches, guayabas, tepejilote, los ramón, que es tan importante, y otros, una serie de árboles floridos, que también se encontraban en las huertas para recreación, o también sabemos que las flores de muchos, pues eran comestibles y todavía gozamos de esas maravillosas flores de yucas o de colorines. También tenemos que pensar en las cactáceas y otras plantas de este tipo de zonas secas. Y el ramón, bueno, hay toda una literatura muy amplia en la historia de los mayas, que incluso se llegó a plantear de que podía haber sido un alimento básico. Ahora, pues ya otros estudios, pues han más bien mostrado que era un alimento de hambre o complementario y no básico, entendido como, no sé, como el maíz, el frijol u otros. Ahora sí, la que sigue, por favor, a ver si... Bueno, ese está bien. Les voy a después mostrar otro modo, pero está un poco más adelante. Vamos al segundo tipo. El segundo tipo de huerta mixta, quizá más bien un subtipo del anterior, es la huerta palaciega, así como el jardín o casa, los jardines o casas de placer, de uso y disfrute exclusivo de los miembros de la aristocracia, de los linajes nobles, gobernantes, como los mexicas o colguas, pensemos en los Moctezuma, en Zahualcóyotl, por ejemplo, que casi siempre contaron con infraestructura hidráulica. Aquí vemos una foto tomada ya con un dron del cerro Texcutzingo, que está en la zona de Texcoco, que pues ha sido muy estudiada y que aquí pues se ve todo el acueducto. Si quieres pasar la siguiente. Este es un acueducto sin arcos, como eran los acueductos prehispánicos, es prácticamente el único así de estas dimensiones monumentales que existe y que si no lo conocen, por favor, visítenlo. Aunque una reconstrucción arqueológica reciente que hicieron lo echó a perder totalmente, lo están tratando de revertir la reconstrucción de una arqueóloga, pues que simplemente, no sé cómo decirlo, lo echó a perder, para decirlo decentemente. Pero bueno, lo que es un acueducto que llevaba agua de los manantiales de la zona de la Sierra de Tlaloc a este cerro y a otros barrios de por allí que tenían para irrigar estos jardines a los que se llevaron plantas ornamentales, árboles, toda clase de delicias, pero también que irrigaba una zona muy amplia de terrazas agrícolas de toda esa región de Texcoco. Entonces, bueno, este es uno de los ejemplos. Hay otros, la huerta de Huastepec, varias de estas casas de placer en Iztapalapa, que las fuentes, pues todavía los españoles las conocieron, así que hay descripciones muy bonitas. Pero aquí hay, respecto a este tipo de jardines y de gusto por las huertas recreativas, vamos a decirlo, en parte recreativas, pero evidentemente también utilitarias, nuestro Francisco Javier Clavijero, que es un historiador ya del siglo XVIII, se refirió a ellas, a las huertas y jardines palaciegos y dijo, Además de las cementeras de maíz y otras semillas, tenían los mexicanos un gusto exquisito en la cultura de huertas y jardines, en que había plantados con bello orden árboles frutales, hierbas medicinales y flores. Esto nos da idea de este tipo de huertas, jardines, etc. Alba Stilzóchil, que es el cronista de Texcoco, describió con bastante detalle los bosques, jardines y huertas de esta región, les digo, donde está el acueducto, construidos por Nezahualcóyot, bueno, dirigidos, y de dos de sus antecesores. Dice, además de los jardines y recreaciones que tenía el rey Nezahualcóyotzin, llamados Huétecpan, y en los palacios de su padre, llamados Silan, y en los de su abuelo, el emperador Quechotlalatzin, hizo otros como fueron el bosque tan famoso y celebrado de las historias, el Texcocinco, y el de Cuauyacac, en fin, cita otros cinco, y los de la laguna Catetelco y Tepetzinco. Asimismo, señaló lo mejor de la montaña, en donde iba a cazar, esto también es muy importante por el asunto de los animales que ayer tratamos, cuando tenía algunos ratos de desenfado. Estos bosques y jardines estaban adornados de ricos alcázares, suntuosamente labrados con sus fuentes, atarjeas, acequias, estanques, baños y otros laberintos admirables, en los cuales tenía plantadas diversidad de flores y árboles de todas suertes, peregrinos y traídos de partes remotas. Pero de los jardines, el más ameno y de curiosidades fue el bosque del Texcocinco, además, porque además de la cerca que tenía tan grande para subir a la cumbre de él y andarlo todo, que es lo que todavía se puede ahora visitar, y llega uno un poco agotado, porque sí está, son unas escalenatas que dice, tenía sus gradas, parte de ellas hechas de argamasa, parte labrada en la misma peña, y el agua que se traía para las fuentes, pilas, baños y caños que se repartía para el riego de las flores y arboledas de este bosque, para poderla traer desde su nacimiento, fue menester a ser fuertes y altísimas murallas de argamasa, desde unas sierras a otras, de increíble grandeza, sobre la cual hizo una tarjea hasta venir a dar en lo más alto del bosque. Yo no sé si se pudiera apagar la… ¿Ustedes ven algo? Casi nada, ¿verdad? ¿Por qué no lo apagan? Sí, se ve, bueno, ese es el acueducto, bueno, como ustedes saben, los arcos los trajeron los españoles, así que ¿cómo se hacían los acueductos en la época prehispánica? Pues sin arcos, rellenando el espacio de las barrancas entre dos cerros, o sea, son, si se fueran, si se vieran en un corte, sería así. Entonces, esta es una foto fantástica, logró parte de luz y parte de sombra, y arriba va el caño, va el acueducto propiamente. Entonces, pues era, como se ingeniaron para, sin haber, digamos, descubierto, utilizado el arco, llevar el agua de un cerro a otro, y de estos hay varios acueductos en la zona de Texcoco, en otras partes de México también, no tan espectaculares como este, pero te da la impresión no solamente de la grandeza, sino de la organización del trabajo y de la capacidad ingenieril de estas poblaciones, en este caso de Texcoco. La huerta de Huastepec también es muy famosa, pues se hizo ya cambiando al siguiente jardín o huerta. La conocemos también gracias a escritos de Fray Diego Durán y Fernando Alvarado de Sosomoc, que aportan valiosos datos sobre el establecimiento del sistema de riego en esta huerta, así como sobre las técnicas de propagación y trasplante de árboles ya desarrollados. Estos mandaron así que 40 hortelanos provenientes de Cotazla, Veracruz, Veracruz trasladaran desde ese lugar hasta Huastepec, que está en Morelos, árboles de cacao y otros de ornato, previa a construcción de estas obras hidráulicas. Esas no están casi descritas, pero bueno, son básicamente de canales, porque ahí hasta la fecha hay un balneario, precisamente porque hay manantiales. Entonces, dice, enviamos allá a nuestro principal llamado mayordomo Pinótec, que vea, guarde y cierre las corrientes, o sea, primero hacen las obras hidráulicas en Huastepec para el riego de las tierras. Y en el ínteril, o sea, enviamos mensajeros a la costa de Cotazla, para que traigan los árboles de cacao y de Huayna Castli, para plantar allí las rosas y árboles, además de Yolosochit, y en fin, mencionan otros árboles de flores y también los árboles de cacao, los rosales, Yolosochit, Lixquizuchit, Cacahuasuchit y Mecazochit, todo lo cual traigan con raíces para trasplantar en Huastepec. Llegado el principal a la costa de Cotazla y hecha su embajada a los de la costa, luego, en cumplimiento, serán los mexicas, ¿no?, tenían que hacerles caso, trajeron todos los árboles con raíces y envueltas en petates, las rosas también con raíces. Asimismo, vino mucha cantidad de indios para que los plantasen y tuviesen cuidado de ellos, que fueron más de 40, se refieren a estos jardineros. Y para esto, bueno, total, se lleva toda esa cantidad de árboles, de cacao y, dice, rosales, pero bueno, los rosales no, era porque tienen flores, porque los rosales los trajeron los españoles. Hernán Cortés, Bernal Díaz el Castillo y otros conquistadores recorrieron años después el valle de Huastepec y visitaron la huerta. Incluso en 1521 descansaron en ella. Cortés la describió. Es la mayor y más hermosa y fresca que nunca se vio, porque tiene dos leguas de circuito y por medio de ella va una muy gentil ribera de agua. Aquí voy a aprovechar que estamos hablando de los árboles para comentar algo sobre los injertos, los injertos en los árboles frutales. Hay información realmente que yo califico de hermosa sobre el posible uso de injertos en la época prehispánica. Igual, como ya es un documento colonial, puede ser traída por los españoles. Además, pues hay evidencias lingüísticas en Nahuatl y en otros idiomas sobre las palabras para injertar árboles, pero igual también son las lenguas, las lenguas incorporaron muchas cosas nuevas en las lenguas, así que tampoco esa puede ser una evidencia muy firme de la existencia de injertos en la prehispánica. Pero existe un registro pictográfico colonial muy temprano, anterior a 1539, de la región de Texcoco, otra vez, se llama el mapa de las tierras de Oztoticpac, que por cierto acaba de salir ya la publicación por el Colegio Mexiquense de este códice y trae el mapa desplegable, está fantástico, que hizo el estudio Javier Nogués, que es un códice relacionado, es un mapa muy grande, relacionado con los bienes que quedaron tras el asesinato por la Inquisición de don Carlos Ometochti en Chichamacatecutli, que era cacique o tecutli de Texcoco, que lo acusaron de idolatría y antes de que se regulara eso, pues lo asesinaron, digo yo, en la Inquisición. Él se había asociado con un español, Pedro de Vergara, y había plantado un montón de, o en sus propios árboles, eso no lo sabemos muy bien, en 1536, en varios parajes de la región Texcocana, tenía huertas con árboles de tejocote injertados en patrones de la siguiente, como patrones, ahora sí me pasas otro, muy bien, este, ya había, este es un tejocote, en un documento que ahí dice de dónde, que es una belleza, no hay muchas representaciones, bueno, es un mapa grandotote, está en Estados Unidos, y quizá la parte de los injertos es esta de abajo, a ver si la otra se ve mejor, a mí me podían apagar la luz, porque yo tengo mi, mi, este, mi computadora, si la apagaran, podrían ver mejor las cosas, y si, si las ven ustedes, bueno, perfecto, porque este, este son cosas de detalle, entonces, estos, ahí se puede leer, había pera, manzana, no, es, no importarlos, son las glosas en español, pera, manzana, membrillo, durazno y granada, este, la granada no está injertada, creo, no me acuerdo, este, gracias a la identificación hecha, gracias, bueno, me hizo favor el doctor Jesús Cuevas, de la Universidad de Chapingo, podemos determinar que son dos tipos de injertos, conocidos hoy como sencillo o de vareta y de corona, es decir, son, usaron dos tipos, igual son, fueron, este, introducidos por los españoles, pero, es interesante, importante, porque hay algunas otras referencias tempranas, del uso de los tecocotes, sobre todo, que servían muy bien para injertar manzanas, peras, membrillos, por ejemplo, Carlos Paredes, el historiador que está acá, por cierto, vive en Michoacán, que es de Morelia, que es del Ciesas, encontró una referencia de injerto de pera, en patrones de tejocote, en Cuautomatitla, un pueblo cercano a Tochimilco, y describe, el tronco del tejocotero se cortaba horizontalmente, cuando llegaba a una altura de dos bares, se abría en forma de cruz, y se injertaba la estaca del peral, para finalmente cubrirlo con cera y barro, nos dice. Bueno, el tercer tipo de huerta, vamos a ir, la huerta mixta externa, de frutales, ornamentales, medicinales, prácticamente tenemos, este, casi cero referencias escritas, aunque hay algunas, algunas, mapas, como los anteriores, si te eches de reversa, donde podemos, ver algunas posibilidades, posibles evidencias, de este tipo de huerta mixta externa, este es un mapa extraordinario, creo que es casi único, de un pueblo que se llama Azcapotzaltongo, que es ahora Villa Nicolás Romero, que son puras casas, allá por Cuautitlán, un horror, pero he hecho un estudio, y aquí, en este mapa, este, son tres poblados, y podemos ver, en los pobladitos, donde hay una iglesia, pequeñas iglesias, cerca de las iglesias, hay, digamos, magueyes, y algunos árboles frutales, ahí hasta parece una, lo que parece una vid, esa sería la huerta, las huertas mixtas, probablemente cerca de la, de la casa, también maíz, y luego tenemos una segunda área, que es muy interesante, a ver, si luego, con cuál se señala, y aquí está un pueblito, las casitas, estas son las cales, básicamente parece magueyes, luego las milpas externas, con maíz, y el pastizal, y acá el bosque, es posible incluso ver, los sistemas de riego, esta es una pequeña presa derivadora, aquí ya se había introducido el trigo, todo con riego, pero la, el patrón, aparentemente, aunque es un poco distinto, en cada pueblo, aquí vemos lo que podría ser, son unos racimos de frutas, no sé si son uvas, o qué podrían ser, ustedes que saben, o quizá tejocotes, pero bueno, este tipo de, de planos, dan algunas pistas, que hay que, pues, que ver con más cuidado, pero, son escasas, son muy escasas, y los cronistas, no se ocuparon mucho, de estas huertas, pero si hay, les digo evidencias, ahorita no voy a entrar en detalles, quiero, ya para, este, llegar a la parte, propiamente, de las huertas de perenes, en mono, lo que yo llamo, en mono cultivo, porque así, ya sabemos que no eran, no estaban solo las plantas, sino estaban acompañadas, en muchas otras plantas, silvestres, pero, en las fuentes, como vamos a ver, pues, se hace énfasis en, los, en las plantas útiles, en las plantas cultivadas, domesticadas, como, que son, básicamente, árboles, y nopales, y mailleyes, y cacao, vamos a, entonces, bueno, el caso más conocido, de este tipo de huertas, de perenes, en mono cultivo, es sin duda, el cacao, pero también, algunas evidencias, nos muestran, que hubo huertas, de aguacates, de nopales, de grana, muchas, y que pervivieron, durante toda la colonia, y también, de mailleyes, no es una cosa, del siglo XIX, el tantillo de mailleyes, en mono cultivo, hay una serie, de evidencias lingüísticas, no me voy a detener, en ellas, porque, sobre todo, el vocabulario, de Fray Alonso de Molina, de náhuatl y castellano, nos da, muchas de estas, registros, sobre, huertas, de aguacates, de zapotes, de tejocotes, y también, en otros, diccionarios, de otras lenguas, indígenas, pero, sobre, por ejemplo, las huertas, de aguacate, el historiador, René García Castro, en una reunión, que tuvimos, en 1990, de agricultura indígena, pasado y presente, nos presentó, una serie, de registros, que se refieren, a las huertas, de aguacate, en el valle de Cuernavaca, en 1538, que habla, de extensiones, continuas, de aguacateros, en la franja intermedia, entre la tierra fría, de las faltas, de la Jusco, y la tierra caliente, del valle de Cuernavaca, arriba, de los 1500 metros, de altitud, en esta faja, escribió el historiador, García Castro, el cultivo del aguacate, era considerado, como el sustento, de los pueblos de indios, de la zona, en especial, de Petela, y bueno, aguacatitla, como dice, lo dice su nombre, ¿verdad? el pueblo de los aguacates, pero cuando la caña de azúcar, llegó muy temprano, a la región de la mano, de los conquistadores, Cortés y Serrano de Cardona, los aguacateros, fueron derribados, dejando en pie, solamente, algunos ejemplares, cuyos descendientes, perviven, hasta ahora, como testigos, de aquellas huertas, entonces, bueno, esta es una evidencia, no digo, que haya sido generalizada, hay que buscarlo, pero, es simplemente, para que tengamos presente, que si había, también plantíos, de aguacate, en monocultivo, después, las huertas de nopal de grana, para criar la grana, cochinilla, o no chestli, fueron otra de las clases, de huertas de perines, que hemos identificado, lo cual no excluyó, que los campesinos, plantaran, por supuesto, ejemplares, en sus solares, y huertas, domésticas, como lo hicieron, con los magueyes, o los nopales, para consumir, sus pencas tiernas, y otros productos, que se extraen, de estas plantas, sabemos, que había, una grana cochinilla, también llamada, sangre de tuna, que es una especie, hasta donde, mi conocimiento, llega domesticada, que se colocaba, en las pencas, de las especies, nopalea, cochinifera, y opuntea ficusíndica, no sé si estas siguen, siendo válidas, pero bueno, este, vamos a, este, bueno, aquí algunas de las, en el Códice Florentino, algunas de las técnicas, para manejo de, almácigos, para frutales, y, como se trasplantan, trasplantaban, los magueyes, esta es una lámina, ya más tardía, pero, que, se refiere, precisamente, a la grana cochinilla, que, es muy, fue un importantísimo, producto, para, en la época prehispánica, para teñir mantas, y para, otros, otros usos, pero, básicamente, era para teñir textiles, y en la colonia, fue tan importante, el cultivo, incluso, probablemente, sufrió, una expansión, después de la plata, fue el producto, el segundo producto, que se exportó, de la Nueva España, a Europa, allá se incorporó, a los mercados, de los textiles, de los paños, en toda Europa, allá está un grupo, de estudiosos, que están haciendo, ahora, trabajos de historia económica, y la importancia, de la introducción, de estas, de esta, de este tinte, que, pues, pintó, de, de color grana, los paños, que antes, en Europa, incluso, en las películas, lo podemos ver, toda la gente, andaba vestida de, así como, color pardo, ¿no? Bueno, claro que la grana, pues, era cara, y era para los purpurados, para las gentes nobles, y los paños, pues, finos, pero, esto, permitió, que probablemente, el cultivo, se haya extendido, más allá, de los límites, que tenía, en la época mesoamericana, particularmente, fue importante, en la mixteca alta, pero también, se plantó, en otras partes de Oaxaca, como Tuxtepec, y Cuilapan, o se plantó, o estaba presente, más bien, así como, en Tlaxcala, en Puebla, tenemos, este, todos los nombres, de los lugares, donde se cultivaba, y se, se procesaba, Michoacán, y también, en Yucatán, varias fuentes, recogieron, con detalle, la forma, de cultivarlo, de cuidar, y cosechar el insecto, de matarlo, para preparar el tinte, y, se hacían, unas especies, de panes, como, así como, bloquecitos, y los diversos procedimientos, seguidos, para producir, el hermoso, y colorido, tinte, color grana, que, conocemos, gracias, sobre todo, a esta obra, que es de José Antonio, de Alzatir Ramírez, ya de 1777, que tiene muchas láminas, el original, está en la, en el Archivo General, de la Nación, que se llama, Memoria sobre la Naturaleza, Cultivo, y Beneficio de la Grana, el secreto de la grana, se mantuvo, muy bien guardado, porque, este, como era un producto, económicamente, muy importante, para la Nueva España, eh, se, se mantuvo, como dije, en secreto, y fue este, como hasta el siglo XVIII, ya al final, que se escapó, y se empezó a cultivar, se escapó el secreto, digo, y se empezó a cultivar, en otras partes, de la propia América, y en otras zonas, donde había, donde ya había salido, también los nopales, mexicanos, pero, lo que le dio ya, el toque final, y terminó, con este cultivo, no por completo, porque todavía persiste, fue el descubrimiento, de las anilinas, que esto ocurrió, hacia 1838, entonces, ya con eso, pues, empezaron, empezó la decadencia, de la, del cultivo, de los nopales, y del, del cultivo, se puede decir, de estos insectos, como dije, hay muchas fuentes, también, fue, por supuesto, una, diríamos, una industria, un cultivo, y una industria, que requería, mucha mano de obra, por lo tanto, este es el insecto, es decir, hay descripciones, de, este, de previamente, esta es una que está en el archivo de lindas, pero está, está muy pálida, y prácticamente no se ve, este otro tratado, da, da pistas, y da información muy rica, sobre todo, cómo se trabajaba, y lo que sabemos, es que fue una industria, y un cultivo que se mantuvo, y esto es muy importante, en manos indígenas, precisamente, porque requería, de un gran cuidado, y de mucha inversión laboral, entonces, dio prosperidad, a bastantes regiones, que ya mencioné, algunas de ellas, o las más importantes, o particularmente, en la Mixteca Alta, y hay, entonces, información muy interesante, y muy detallada, de, cómo se tenía, que cuidar, bueno, la, la otra, el otro tipo de plantación, el plantío, más bien, de magueyales, también hay diversas evidencias, que nos indican, que la subo, y como ustedes saben, bueno, son plantas propias, de tierras altas, frías, secas, con suelos, pobres, y que dieron, pues, a los habitantes, de sus regiones, múltiples beneficios, una de los cuales, ya escucharemos, más adelante, varios trabajos, sobre ello, fue el uso, de su plantación, en hileras, para, los, las orillas, de los metepantles, o terrazas bajas, hechas en laderas, con poca inclinación, si hay evidencia, sobre los plantillos, de maguey, particularmente, uno, les voy a leer, de 1584, de Antonio, de Ciudad Real, que fue acompañante, del padre visitador, Alonso Ponce, que nos dijo, ponenlos y plántalos, los indios, por su orden, como en España, se ponen las viñas, y tienen grandes heredades, y montes de ellos, en las tierras frías, y cultívanlos, con mucho cuidado, y bueno, ustedes saben, el maguey, da, no solamente, el pulque, sino fibras textiles, la sacarosa, en forma de aguamiel, miel, pulque, y mezcali, material de construcción, combustible, agujas, y hasta envolturas, que son los famosos, misiotes, ¿no? Entonces, bueno, son, fueron plantas importantísimas, en algunas regiones, este, básicas, hasta la fecha, pero, lo interesante, fue que si se cultivaron, en plantaciones, o plantíos, de esa sola planta, bueno, ya para redondear, vamos a hablar, muy brevemente, de las huertas de cacao, que también, pues son, relativamente, este, conocidas, últimamente se ha puesto de moda, y hay muchas, por la cosa del, de los gourmets, y los, y la cocina mexicana, y tal, han salido, no sé, dos números completos, de, sobre chocolate, y el cacao, en Artes de México, hay una infinidad, de, de literatura reciente, sobre esta planta, tan importante, o estas plantas, porque son, de hecho, dos especies, la, el cacao, propiamente dicho, y el que se llama, cuaupatlastli, o pataste, que es otra especie, distinta, y que también, a ver, ay, estoy dándole al revés, bueno, no sé si ustedes, este, que bueno, es una planta, muy antigua, aquí, este es un mural, de Cacáxtla, donde está un mercader, con una planta, este, este es el pataste, el pataste, y este es una florecita, que se llama flor de cacao, que se usa para, aromatizar, que yo he conseguido, pues en Oaxaca, y había, pues, dos especies básicas, pero también otras, de la misma, del mismo género, y sabemos también, pues, que se aromatizaba, que se hacían muchas bebidas, distintas, y también, y muy importante, era moneda, es decir, era un árbol, que producía dinero, y durante el siglo XVI, antes de que llegara la moneda, menuda española, era moneda corriente, era como el cambio, el cambio que, que tenemos de moneda, se usaba, se usó durante varias décadas, el cacao, como moneda fraccionaria, y por lo tanto, se, se continuó, continuó, su cultivo, que también requería, mucha mano de obra, indígena, y los españoles, incluso, se apropiaron, de, voy a pasar, un mapa, se apropiaron, despojando, o comprando, o haciendo convenios, con los antiguos, dueños, de las, de las huertas, de cacao, en muchas regiones, de México, donde, se, se cultivaba, las regiones productoras, más importantes, que son básicamente, se pueden dividir, en dos, unas que requerían, riego, que eran las menos, y las que tenían, las condiciones ideales, como, hagan de cuenta, la Chontalpa, o el Soconusco, pero, también se cultivó, con riego, hemos hecho, una, una nueva localización, ya más precisa, con muchas más fuentes, de las zonas productoras, de cacao, con, revisando, el, el mapa, de riegos, que hizo Palerma, hace varios años, bueno, ya, muchísimos años, le agregamos fuentes nuevas, que él no, no tenía a la mano, y hemos localizado, entonces, también, nuevas, fuentes, y nuevas, nuevos registros, sobre el uso del riego, en las huertas de cacao, que, bueno, habrá oportunidad, de, de verlo, publicado, ay, otra vez, perdón, entonces, hemos localizado, las zonas productoras, en la costa del Pacífico, que viene, pues, desde Colima, y aquí, es un mapa, de síntesis, donde, con bastante precisión, hemos localizado, la presencia, de estas huertas de cacao, que eran, dicen, muy frescas, muy provechosas, y, por supuesto, como, es de todos conocido, también, eran, se necesitan, eran de sombra, ¿no? Como, como hemos hablado, del café de sombra, este, no tenemos buenas fotos, antiguas, pero, esto nos da idea, de lo que es, típicamente, la, agroforestería, que no la etnoagroforestería, porque, yo digo, que el concepto de etnoagroforestería, no se puede aplicar, para la época mesoamericana, porque todo era etno, este, en fin, ya lo vamos a seguir, este, pero bueno, con eso, con eso, este, cierro, y, realmente, nada más, unas palabritas, realmente, el tema, lo he expuesto, de manera muy sintética, pero, hay mucha información, prácticamente, hasta donde yo conozco, la bibliografía, nadie ha hecho, un buen, una buena síntesis, de las huertas, sobre todo, las primeras, las domésticas, y estas externas, mixtas, bueno, yo estoy siguiendo, los términos, de las fuentes, en términos de ustedes, hay que hacer, esta conversión, ¿no?, pero, o sinonimio, vamos a decir, de los términos que usamos, en historia, y, y en las fuentes, y luego, los que estamos usando, ahora, en la actualidad, pero, hay información, en estos mapitas, como el que les mostré, de Escapós al Tongo, no hay muchos, pero, estos que llamo, mapas códice, del siglo XVI, pueden servirnos, bien analizados, también, para, para obtener información, un poco más, amplia, y regional, de la presencia, de estos, huertos, huertas, plantaciones, bosques, o como les queramos decir, y no he tocado, porque, yo creo que ese es otro tema, y no está muy estudiado, el asunto propiamente dicho, del manejo de los bosques, también, ese es un, yo creo que es un gran faltante, hay trabajos, porque, prácticamente, de todo hay, pero, sí, sería interesante, que alguna, bueno, que a lo mejor un equipo, eso lo vamos a ver el viernes, creo que es la agenda, pero, que se pudiera abocar, al estudio, en las fuentes, del asunto de los bosques, de los bosques, no de plantas domesticadas, sino de bosques, o de estos mixtos, que van a tener domesticadas, en vías de domesticación, cuidadas, etcétera, etcétera, y el asunto de los animales, yo realmente quiero agradecer, estar aquí, porque, creo que voy a aprender mucho, y ampliar, mi horizonte, para incorporar, estos nuevos conceptos, que ustedes están manejando, así que, pues, muchas gracias. Pues, le agradecemos a la doctora Rojas, y vamos a dar tiempo, para, dos preguntas, si es que hay. ¿No hay? ¿Sí hay? Te las pusieron muy difícil. ¿No quieres preguntar? Sí, bueno, quiero hacer un comentario, respecto a, la ilustración, alrededor de, de cacao, ¿no? Cacao, clásico, teobroma, teobroma cacao, después tenemos a cacao, pataste, ¿no? El teobroma micólogo, y también aparece, por allí, cuara idea fúnevis, que es la flor de cacao, ¿no? La florecita de cacao. Entonces, es igual que el término rosa, ¿no? Cacao, o zapote, o cote, ¿no? involucra una serie de, digamos, etnoespecies, o, digamos, es un complejo de géneros y especies, que, en la biología actual, digamos, hemos identificado como taxones diferentes, pero para la clasificación, es una esquina, que los ha identificado de una manera, pues, morfológica, muy, muy interesante. Fíjate que siempre hay que recordar el trabajo, y darle a leer a los jóvenes, el trabajo de paso y troncoso, que es un trabajo muy viejo, pero que él fue el primero que se dio, bueno, que sistematizó la idea de, cómo los, en este caso los nahuas, agrupaban con otros criterios, los zapotes, bueno, los zapotes eran las frutas dulces, ¿no? O los jocotes eran las frutas ácidas, si las etnoclasificaciones, en este caso aztecas, les puso, y luego, pues, ya siguió toda la serie de trabajos sobre las etnoclasificaciones, ¿no? Que esos son, no tiene que ver ya con las clasificaciones lineanas y modernas, pero que, sin duda, recogían similitudes entre las especies, o por sabores, o por colores, o por usos, y también eso, esas sí son etnos, ¿no? Bueno, Adela, ya, ok, Adela. Es que, me da un poco de pena preguntar, porque en mi tarde no sé si yo le hiciste, pero mientras no hablabas, dijiste, además, hay otras evidencias lingüísticas, de las que no vamos a profundizar, si no lo hiciste, y quería saber si no podías ser un comentario. Sí, bueno, este, ya ves que los españoles vinieron a evangelizar a los indios, entonces, para hacerlo, pues tenía que aprender los idiomas indígenas, como dijo Sahagún, la única manera de curar, pues la infidelidad y toda la, este, y acabar con las creencias, pues era aprender y dar la medicina, o sea, a un enfermo hay que darle una medicina, entonces, la medicina era aprender las lenguas para poderles predicar en sus idiomas, y para eso, entonces, se produjeron una serie de obras muy importantes en las lenguas indígenas, muchas, ¿no? hay una gran cantidad, entre vocabularios, confesionarios, y esas han sido fuentes usadas, por los que han estudiado las, las, bueno, una serie de aspectos de las culturas antiguas, simplemente, Fray Bernardino de Sahagún, la que llamamos, la conocida como historia de las cosas de la Nueva España, en realidad, pues fue producto de, que armó un equipo, así como nosotros armamos ahora equipos de investigadores y con jóvenes, de jóvenes indígenas, hablantes de las lenguas, todos de la lengua náhuatl, hijos de nobles, y ellos fueron sus, los que llamaban, los que se han llamado informantes, como los antropólogos, a ustedes les llaman, que ahora ya está muy mal visto, pero les llamábamos informantes, entonces, con todo, toda esta información armaron estas obras, que son los vocabularios, no les llamaban diccionarios, eran vocabularios, entonces los tenemos en muchas lenguas, probablemente, los repositores más importantes, están en la Biblioteca Nacional de Antropología, en la Universidad de Guadalajara, hay un acervo muy importante de originales, inclusive de esos vocabularios, confesionarios, y otros materiales hechos por los religiosos, y el otro está en Monterrey, en el Tecnológico de Monterrey, un fondo que compraron, o les donaron, entonces, ahí podemos buscar, bueno, a ver, aguacate, entonces viene, aguacamili, aguacano, sé qué decir, todo lo que no leí, igual, respecto a las otras plantas, o lo que quieras, o estas técnicas, como dije, de los injertos, también viene ahí en los términos, pero, como la lengua náhuatl, y otras lenguas, pero es de las que sé más, este, incorporaron las palabras, en español, y las, por ejemplo, y las, digamos, las adaptaron, la vid, a la vid le pusieron, este, xoco mecatl, mecatl es mecate, y xoco es ácido, entonces, lo que dijeron, vid es un mecate ácido, o sea, porque tiene, ya, las frutitas, de jocotes ácidos, ¿no? Entonces, este, a veces esas palabras, no, no podemos pensar, no, no debemos asegurar, que son prehispánicas, muchas de ellas son coloniales, adaptadas, porque la lengua era, incorporaba, como todas las lenguas, incorporan palabras de otros, o cosas desconocidas, ¿no? Ahora les llamamos en inglés, les deberíamos poner, como dicen los españoles, ordenadores, ¿no? En vez de computadoras, pero bueno. Y, finalmente, Alejandro. Bueno, yo quiero referirme a, este rango de 100, a 300, donde está, que no, no es, no es sacado de la manga, en 93, en el libro de Biodiversidad en México, el maestro Hernández Cholopozi, publicó una lista de 118, pero muchas de ellas, son, SPP, es decir, este, si ustedes revisan, estenocereos, pone estenocereos, SPP. Nosotros hemos estudiado estenocereos, y hay más de 20. Domesticados. Domesticados. ¿Y quién es domesticado? Ese es el otro punto. Pongo dos ejemplos más, elites, hay varias especies de elites que menciona, el maestro Hernández Cholopozi, pero hay un mundo que no menciona, y que tienen signos, estos, que estoy diciendo, son plantas que tienen signos claros de domesticación, en realidad, plantas domesticadas, son varios signos, y aquí viene el concepto de domesticación, ¿no? O sea, la domesticación es un proceso de evolución guiado por los seres humanos, que crea divergencias por sus parientes silvestres. Entonces, hace falta mucho trabajo para evaluar esas divergencias. Cuando nos hemos metido a evaluar esas divergencias, entonces se abre un mundo que no estaba a la vista más que para las plantas más claramente domesticadas, maíz, licor, etc. Pero hay todo un mundo que viene a cuento con todo el simposio, porque los sistemas agroforestales son precisamente escenarios en donde coexisten plantas plenamente domesticadas, plantas en procesos intermedios de domesticación, es un gradiente continuo, ¿no? Y plantas propiamente silvestres. Por aquí anda José Blanca, José. Ajá. José Blanca se metió en la Sierra Negra a estudiar manejo y variabilidad de algunas especies de queites, hay un artículo publicado por ahí, y surgió un mundo que no teníamos registrado. Entonces, yo creo que incluso las 300, dependiendo de qué es lo que estemos definiendo como signos claros de domesticación, se queda corto. O sea, vista la domesticación en este sentido amplio, puede ser más, puede ser mayor el número, pero necesitamos estudiar más. Muchas gracias, pues doctora Rojas, le entregamos su constancia. Gracias. y la taza del evento. Gracias.